Se detuvo Ah, míralo, hola Ay, chinga Muérete, idiota Oye, hasta sin enemigos Se mueve, yo creo Espera, vamos a agarrar un wey desde acá Ah, teammates Bueno, se quitó de ahí Ah, quítense Pero ya sabía que iba a hacer algo así Si corren sin miedo es que O traen una escopeta o traen super Y al enfrentarte a tantos así Que pene Toma, perra inmunda ¿Qué? No, quítate wey Quítate a la Erch Me encanta como se ve este ornamento Porque cambias de color No wey, se ve bien genial el arma Y se ve bien, bien genial Pues todo wey, me encanta que cambie de color Sí Muy bien Granado, ¿qué hay? Ay, no le pime Oh, oh, what Alguien parece en la zona, dudes Great Ok Sorry, not sorry Ok Creo que lamentó su decisión en el momento que vio a mi ecuadete Espero que no agarren heavy los enemigos Dicho y hecho, ¿verdad? Toma tu heavy, wey Muy bien Buen día Ese hato está un chorro en morir Bueno, es que tiene la... Por esto ¿Cómo putas pudieron hacer eso tan rápido, wey? Wey, mi super Eso no fue justo Quítense Paren, le hagan Le hago Piches Idiotas No te vayas, por favor Gracias Porque el Icero nos pone ahí Y a mí aquí Qué mala onda Híjole, amigo Se te apareció un chamuco, ¿verdad? Toma Toma Adiós Ok Jejeje Muy bien No tengo ammo, así que Muy bien Ah, mira Muy bien Fue una buena victoria Y no use mi rifle Ni una sola vez Los van a venir por acá abajo Oh, muy bien Creo que hubiera seguido disparando Estoy bien imbécil Síguen allá, ¿verdad? Sí, amigo No la onda Estoy imbécil, vea Ay, güey Ok, le disparé a alguien, ¿verdad? Oh, rey Muy bien Es más, alguien agarra la teammates Pensé que iba a ser una mejor granada Oh, güey No manches Ya, vamos Fue un triple Qué feo Qué feo Oh, vamos No, no No te mueras No te mueras No te mueras Ah, ya había llegado Ya había llegado Sí, amigo No me había visto ¿Quién viene por acá? Bien Creo que me voy a venir Aquí Saltó Sí, amigo Bien Toma, bitch Le gané a un maldito wave splitter Bueno, creo que esto ya nos asegura la victoria ¿Right? Eh, muy bien Muy bien, dude Fue tu peor error, dude Asomarte Muy bien Muy, muy bien Bueno, que capturen los feos Yo no sé Es un caro Ay, Leonardo De shield Toma, bitch Perdimos Ah Bueno, van a capturar los feos ¿Verdad? No se crean T-Mits Son los más guapos Los que capturan Oh, ya no tengo ammo Bien Bien Oh Oh, rayos Tenía bien poquita vida Cero vida No lo había visto Hey That's pretty good No, por favor Wey No puedo hacer putas nada ya What? Ay, wey Pensé que se había muerto desde el primer tiro Ya me iba a burlar Y no se murió Voy a capturar contigo Because I love you so much Bésame So, dudes Así terminamos este video Es una buena arma, dudes Claro que no es el león guerrero Right? Pero está decente ¿Verdad que sí? Stay golden De shit Pues sí Bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Espero también verlos muy pronto Y espero que estén muy bien Y se cuiden mucho Right? Adiós Adiós